Bueno, estamos aquí en El Nido, lugar donde estamos a pocos días de inaugurar lo que va a ser el punto digital para Maipú. Han llegado los técnicos de Buenos Aires para, bueno, instalar, instalar todo lo que es el gabinete de aprendizaje. Este punto digital consta de tres instancias, una que es recreativa, que es donde están los televisores con la parte de juegos. Está la parte de microcine, donde tendremos el proyector para coordinar conferencias, coordinar diferentes actividades con instituciones locales y también del municipio de Maipú. Y la sala de aprendizaje, que es una sala que consta de 16 máquinas, 16 notebooks, las cuales responden a un programa que punto digital a nivel país también brinda. Hay arriba de 200 carreras digitales, de un día, de tres días, de diferente duración que los profesores de las escuelas también los pueden utilizar para organizar con sus grupos, con sus alumnos, actividad en el punto digital y dar ese curso que existe desde el punto digital en la sala digital. La idea, bueno, coordina este espacio, Carmen Morales, desde la Secretaría de Cultura, todo lo que es la instalación del nido más el punto digital que formará parte de este lugar. Esto también, las horas de computación tendrán un horario determinado, se van a coordinar las actividades porque esto no va a quedar libre para venir a entrar y usarlo tipo ciber, sino va a ser coordinado con actividades. Si viene un profesor y puede aprovechar el lugar y puede usar el lugar enseñando un curso de los que genera punto digital, está a disposición de la comunidad. Como cualquier, por ahí, otro trabajo, ya sea de diseño de imagen, para venir a editar, todo ese tipo de trabajo se va a coordinar junto a la coordinadora del espacio para determinar un horario. Y estamos, bueno, también proyectando y viendo qué cursos con profesor para todo lo que sea alfabetización digital, curso de diseño, se puede llegar a dar desde este espacio. Así que, más que contentos y felices porque, bueno, gran parte de la parte tecnológica estará ubicada aquí también en este nuevo espacio de la cultura maipuense y la educación, que es el nido, el núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. Así que, contentos y expectantes que el primero de junio estaremos inaugurando este punto digital aquí en Maipú.